¿Cuál es el objetivo de esta charla? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? ¿Cuál es la solución que dedicamos al respecto? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? 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 ¿Cómo especificar cuando se trata de una carpeta raíz o especificar cuando se trata de una carpeta padre en el que nosotros podemos definir toda la jerarquía que queramos? Bien, tema de archivos, pues un poquito de la visualización que tienen y todos los archivos están vinculados a una carpeta y los permisos que tendrán, es decir, quién podrá tener acceso a ellos, a modificarlos, a crearlos, etc. van ligados a las carpetas y el concepto un poquito más difícil de entender y por eso vamos a hacerlo con algunos ejemplos ya hechos muy visuales, son los grupos de acceso. A diferencia de lo que hace Eduenterprise, en este caso se decidió por gestionar un concepto diferente que son los grupos de acceso en el cual nosotros podemos definir qué usuarios tienen acceso a qué cosa. Si no especificamos nada, solo tienen acceso de lectura a algo y si no podemos especificar que tengan acceso a alguna de los diferentes conceptos de creación, modificación, etc. ¿Cómo funciona todo esto? Pues la clave es la pestañita de grupos y usuarios explícitos, es decir, podemos añadir usuarios específicamente que contendrán este grupo o, lo más útil, aprovechar todo el potencial de Edu y decir, yo quiero que todos los usuarios del permiso de venta sean los que tengan acceso a ellos. Entonces, simplemente algunos ejemplos de grupos al respecto y algunas carpetas que habíamos creado simplemente para que lo veamos. Entonces, en un ejemplo de carpeta de manuales de uso, pues un ejemplo de grupos que le hemos definido a esa carpeta de quién tendrá acceso y luego un poquito un ejemplo de la vista de portal, esta que comentábamos inicialmente que tiene bastante utilidad y que permitirá que la podamos ver de esa manera. Otro ejemplo, como indicaba, con el tema de usuarios de ventas, por ejemplo, una carpeta en este caso que hemos llamado ventas y quién puede tener acceso de lectura, de gestión, etc. Y, por último, otro ejemplo un pelín más complejo, pero que creo que también se va a entender, que sería una carpeta más específica, en este caso la de un empleado y quién tiene acceso para cada cosa. En este caso, lo que comentábamos al principio, quién tiene acceso a cada cosa es muy importante y por ello solo tendrá acceso a ella el usuario en cuestión y los responsables. Y por ello, pues podemos ver que si entráramos con ese usuario sería una de las carpetas que vería. La teoría está muy bien, pero vamos con la práctica, así que vamos a dejar que nos explique. Gracias, Víctor. Vamos a ver un poquito cómo funciona el DMS, vamos a hacer una demostración en vivo. De todas formas, hemos dejado para las diapositivas, para que luego si queréis consultarlo, podáis consultarlo sin necesidad de ver el vídeo, bueno, si queréis ver el vídeo, pues os lo voy a explicar yo, pero bueno, tenéis ahí la opción de verlo por las diapositivas. En el módulo DMS añade una entrada en el menú, que es la de documentos, en la que vamos a encontrarnos en primera instancia con esto. Estos son los archivos. Y además, tenemos un sidebar, que es este de aquí, que nos permite navegar por las diferentes carpetas que tenemos creadas. Están las diferentes carpetas que tenemos creadas. La primera de todas, que me voy a apagar la redundancia, es todas. Podemos ver todos los diferentes archivos que tenemos creados, a los que tenemos permisos para acceder y leer. Si seleccionamos alguna de las carpetas, vamos a poder ver los documentos que hay dentro. En este caso, esta de aquí, vemos que tiene 12 archivos y que podemos ver todos ellos. Si realizamos un filtrado, lo que filtremos, por ejemplo, vamos a poner el C, nos va a afectar en la carpeta que tenemos seleccionada. Si intentamos acceder a otra que no tenga, por ejemplo, documentos de este tipo, no vamos a ver nada de las distintas carpetas que son las otras. Existe una opción para importar documentos de forma sencilla, que es la de drag and drop, por lo que podemos coger diferentes archivos y arrastrándolos, es importante, hay que seleccionar una carpeta antes, porque si no nos va a saltar el siguiente error que voy a mostrar ahora mismo. Si intentamos arrastrarlo en la carpeta todos, nos va a saltar los distintos errores que veis aquí. Por lo que tenemos que seleccionar una carpeta, en este caso vamos a seleccionarla de empleados, y al arrastrarlo, vemos cómo se añaden de forma rápida a la carpeta que tenemos seleccionada. Uy, solo se han arrastrado dos. Además de esto, podemos previsualizar de forma rápida, sin necesidad de descargar los archivos, los que tenemos añadidos en el DMS, como pueden ser los PDFs, y las imágenes. Esto en V15. A partir de V16 eso se delega al navegador, por lo que si intentamos previsualizar algún vídeo o algún audio, pues también nos lo va a permitir. Y en caso de que tengamos alguna extensión que nos deja leer archivos de texto plano, también los podríamos ver en Eudu sin necesidad de descargarlos. Los archivos que no se pueden previsualizar, ahora mismo se descargarían directamente. En caso de que nos equivoquemos a la hora de añadir los archivos, como en este caso me he equivocado, vaya, he puesto todas las nóminas en empleados y era para un empleado específico. Podríamos ponernos en modo lista y seleccionando las dos nóminas que nos hemos equivocado, podríamos mover a la carpeta que nos interese. En este caso no tenemos ninguna creada para ningún empleado, pero lo vamos a ver luego. Vamos a ponerlo en documentación personal o en nóminas. Esto es importante. Cuando realizamos un movimiento, como los permisos están en la carpeta, es una acción medianamente peligrosa, porque si movemos un archivo de una carpeta que tenemos permiso a una que no tenemos permiso, es una acción que no es reversible. Por lo que si intentásemos acceder a ellos no tendríamos permiso o podría ser ponerlo en un sitio donde no nos interese y que luego no podamos quitarlo. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en que si está seguro y todo lo demás. También podemos compartir los ficheros entrando en la ficha del fichero y pulsar en compartir. Esto nos va a dar un access token que se lo podemos dar a cualquier usuario, ya sea interno o externo. Para el ejemplo, me ha abierto una pestaña de incógnito y sin bloquear, vamos a pegar el enlace y veremos que nos descarga directamente el fichero. De hecho, lo abre también. Lo mismo con las carpetas. Si intentamos compartir una carpeta, vamos a coger esta misma e intentamos acceder. Esto nos va a abrir la vista portal donde vamos a poder poner los ficheros que hay dentro de la carpeta. Tanto ficheros como subcarpetas. Pasamos a la parte importante de la presentación, que es integración en empleados, de esto que llamamos DMS. Para ello se ha añadido un módulo que es DMS Field, que añade esta vista embebida, en la que podemos ver cómo se añade este trídeo de carpetas y documentos, que a su vez tienen en la parte izquierda la parte de previsualización. Y nosotros hemos desarrollado un módulo que se llama HRDMS Field, que nos permite añadir esta vista de mi vida con un contexto del empleado en el que se van a añadir los diferentes documentos. Como podéis ver, todo esto que veis que ya se ha añadido es porque tenemos una plantilla creada, que os la voy a mostrar enseguida. En la que se define el nombre que va a tomar la carpeta asociada al empleado y qué estructura va a tener. Como hemos añadido en este caso nóminas y certificados a la carpeta que estaba definida para la plantilla, ya se han añadido automáticamente a la hora de inicializar la carpeta del empleado. Voy a crear varias carpetas de empleado para que podamos ver un ejemplo de qué pasaría si un empleado que no tiene permisos para ver las carpetas que no son suyas intentase acceder. Estando como MarkDemo, si intentásemos acceder al empleado de Abigail Peterson, veríamos que no nos aparecería la pestaña de documentos, por lo que los empleados que no sean responsables de empleados no van a poder verlo. Si, por otro lado, inicializásemos la carpeta para MarkDemo, lo tengo por aquí. Un segundito, que como hemos dicho antes, el nombre de la carpeta se formaba por el número de identificación también, entonces tenemos que definirlo. Si no, puede ser que nos dé un problema. Vamos a poner... ¿Vale? Ahí, me ha salido. Aquí. Voy a volver a MarkDemo y si ahora intentamos acceder a nuestra ficha de empleado, vamos a poder ver los documentos que tenemos vinculados. ¿De acuerdo? Por lo que los responsables van a poder interaccionar con todas las carpetas, mientras que los propios empleados solo van a poder interaccionar con la suya. Por último, para tener que ir añadiendo los ficheros de uno en uno y tener que decir, voy, tengo estas nóminas para el empleado MarkDemo y tengo estas que son para otros cientos y cientos de empleados que pueda tener una empresa, hemos desarrollado también un módulo que se llama DMS Autoclassification que nos permite configurar una plantilla de clasificación en la que, mediante una expresión regular, definiríamos el nombre de archivo que va a tomar y a qué va asociado el campo que encuentra. ¿Y qué patrón de directorio tiene que encontrar? En este caso, como hemos visto que el directorio estaba contenido, la identificación del empleado y le estamos diciendo que vaya a nóminas, a la hora de autoclasificar, seleccionando la plantilla de nóminas y el zip con las nóminas, podríamos analizarlo y nos encontraría las diferentes carpetas que dónde tiene que ir. Como podemos ver, nos detecta automáticamente dónde tienen que ir cada una, pero cuando el DNI no encuentra ninguno, no nos lo rellena. Podríamos rellenarlo nosotros por posible equivocación en el caso de que no sea, pues yo qué sé, imaginemos que nos hemos equivocado en el nombre y en lugar de una D, esto era una C. Podríamos decirle que esto es para para los DPST son nóminas C. A la hora de clasificar, nos añade cada uno de los ficheros en la carpeta correspondiente. Y bueno, esto es mi parte, espero que os haya gustado y le doy paso a Víctor. Ah, vale, vale, un punto que se me ha pasado. En los empleados se pueden renombrar y mover los ficheros de forma rápida dando clic y poner, yo qué sé, hola.tdf. Y ya lo tenemos renombrado, sin necesidad de entrar en la ficha del producto como se hace desde el DMS normal. Podemos arrastrarlo... Pues parece que arrastrar, ¿no? Perdonad, pensaba que sí que estaba implementado, pero bueno. Podemos borrar, podemos cortar y moverlo en otro sitio y eso sería lo que queda. ¿Vale? Ahora ya está, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, perdonad. Toda la serie de documentos están en el repositorio DMS, los módulos de la izquierda son un poquito todos los que hemos tratado en la charla y luego las versiones en las que están, aunque también hay perres para otras y otros módulos que puedan resultar interesantes. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!